El presidente de la Unión Deportiva de los Vélez ¿Qué te parece todo esto? Bueno, esto lo que me parece es una injusticia a los Vélez Y este señor colegiado se ha reído de los Vélez Y se ha reído de la Federación Porque él ha hecho un acta y luego en la Federación Un careo que le hicieron al árbitro comenta otra cosa No comenta lo mismo, comenta que fue amenazado de muerte Y eso es incierto, nunca ha estado puesto en el acta Y nosotros vamos a seguir recurriendo Y ahora vamos a la apelación y vamos a seguir luchando Por el caso del equipo va a seguir hasta el final Por ahora sí, por ahora sí Yo lo quería retirar, estaba a punto de retirarlo Pero por los chavales que han hablado conmigo Que ellos van a hacer por todo, vamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video